La candidatura de Darlene Guevara se desmontó y se adhirió a la candidatura de Camilo Quirós. Fueron muchos los elementos que tuvimos en cuenta a la hora de hacer esta gran alianza y una de ellas es el conocimiento que tiene Camilo sobre territorio, el conocimiento que tiene sobre construcción de ciudad y la Valledupar que necesitamos para los próximos 20, 30 años. Creo que eso fue una de las características más importantes. Y lo otro, su forma de ver a Valledupar de una manera diferente, cómo articula lo social con lo económico, con lo educativo y con las propuestas innovadoras y tecnológicas que él tiene hoy para presentarle a Valledupar. Pero además de eso, la calidad de persona que es el candidato que yo sé que hoy él menciona unos elementos importantes que debe tener un candidato y un alcalde y creo que eso es un elemento fundamental y es el tipo de persona que nos va a gobernar. Creo que eso fue importantísimo para mí. Además de ser propuestas innovadoras, la propuesta en tecnología, por ejemplo, me gusta mucho que él dice ¿para qué más policía? Por ejemplo, si podemos tener un policía aéreo, por decirlo de esa manera, vamos a tener cámaras, drones, vamos a tener unos carros, por ejemplo, especializados con tecnología que puedan suplir la necesidad de ese número de policías que hoy en términos general necesita Valledupar. Pero ya tenemos que ir reemplazando muchas cosas importantes en Valledupar por la tecnología. Y lo otro fue, quiere una ciudad moderna, incluyente, quiere una ciudad ambiental, que eso a mí me fascinó definitivamente. Estamos en la calle, estamos escuchándolos, recorriendo con ellos de la mano todos estos temas, proponiéndoles nueva visión de ciudad, llegando a los corregimientos, hablar con sus habitantes de forma honesta, porque hay mucho resentimiento, porque hay mucha apatía con lo que está sucediendo, con la clase política actual, con los mismos de los mismos. Y creo entonces que esta campaña comenzó de la mano con la gente y va a llegar allá hasta el último momento de la mano con la gente. Por eso aquí me estoy agarrando de manos con esta gran coequipera. Estoy profundamente honrado, orgulloso de hacer equipo con una mujer que le duele este territorio, que lleva en sus venas esta sangre, que entiende las necesidades de la gente, que es una gran líder social. Y que por eso ciudadanos como ella, ciudadanos como nosotros, somos los que estamos llamados a agarrarnos de manos y a cambiarle el horizonte a esta ciudad. Y podamos construir un gran frente de trabajo, un proyecto de ciudad que nos unifique, que nos identifique a todos. Aquí hay candidatos muy valiosos, y candidatos muy valiosos que además no están acompañados de esas mismas estructuras políticas, que necesitamos en un acto de grandeza de poner egos, agarrarnos de manos y salir a enfrentarlos, a ellos que tienen ahí consolidadas esas estructuras, que se sienten triunfalistas, que no van a hablar con la gente en las calles, que simplemente asisten a reuniones multitudinarias. A ellos es a los primeros que hay que aterrizar. Valledupar está acostumbrado a aterrizarlos, por eso estas elecciones van a dar una gran sorpresa. Nosotros vamos a ser la gran sorpresa de las próximas elecciones. Yo considero y decirle a toda la comunidad vallenata que es el momento idóneo para crear o construir un frente en contra de la corrupción, Camilo. Yo pienso que más allá es en contra de la corrupción y a favor de la ciudad. Y hay que ya ir anteponiéndolos, así como yo en su momento lo analicé, creo que es un llamado, un llamado a todos los independientes, inclusive los alternativos, porque si seguimos con la misma corrupción, Valledupar va a caer en los peores niveles que hemos tenido. Y el llamado, que nos acompañen, que este 29 de octubre es un día trascendental para Valledupar. Y que si no, si votas por los mismos, vamos a seguir en las mismas. Y yo si digo de frente, no más corrupción en Valledupar, Camilo. Se tiene que acabar la corrupción. El mensaje siempre entonces es a que hagamos equipo. Que así, que cada día estamos siendo más. Que cada día somos más dolientes los que nos sumamos a proyectos como este. Que tenemos una enorme responsabilidad, no solamente con nosotros, sino con nuestros hijos, y sino con esta ciudad que tantas felicidades y que tantas alegrías nos ha dado.